Bienvenidos al episodio 11 de Master Restaurant, la realidad de cupones y promociones en restaurantes y negocios gastronómicos. Es que nosotros hacemos promociones porque nos ayudan a vender mucho, porque a la gente le encantan. Pues claro que a la gente le encantan porque usted está dando por debajo del precio sus productos. Pues claro que la gente y los cazadores de promociones, inclusive su propio público, pues va a agradecer una disminución en el precio de una forma u otra. Sin embargo, esto lo que realmente nos genera son dificultades en el largo plazo. Cada vez que yo hago promociones de precio, y las promociones de precio son todas esas promociones 2x1, 3x2, toda esa vaina que es bajar realmente el precio base del producto, lo que está haciendo es deteriorando la percepción de valor de la marca con el tiempo. Pero Diego, es que no estamos vendiendo. Esa es una pregunta más interesante que hay que atender. ¿Por qué no estamos vendiendo? ¿Por qué estamos necesitando promociones de precio? ¿Por qué estamos necesitando incentivos? Y esa respuesta se encuentra desde la propuesta de valor. Una pregunta todavía más limpia es ¿por qué nuestra propuesta de valor no está teniendo sentido para nuestros clientes? Entonces, ¿uno por dónde debe arrancar? Pues revisando los cuatro elementos de la propuesta de valor. La propuesta de valor para restaurantes y negocios gastronómicos se entrega desde cuatro aspectos, siendo el primero, por supuesto, alimentos y bebidas. El segundo es el diseño de servicio y el tema, que ahí incluye toda la parte de servicio metodológicamente. El tercero son las instalaciones físicas. Dentro de las instalaciones físicas, uno también evalúa la locación. Y la cuarta es los canales y modelos de venta. A veces el problema es de canales. Si ustedes me preguntan, ¿realmente uno debería revisar todo el modelo de negocio? ¿Los 10 elementos del canvas de restaurante y negocio gastronómicos? Hay que revisarlos todos porque realmente a veces el problema es que no tengo una segmentación realizada desde las razones y momentos de consumo. Y como no tengo una segmentación desde razones y momentos de consumo, estoy pensando que peleo con el producto solamente, y entonces solamente se me ocurren promociones de precio hacia el producto. Si definitivamente va a hacer promociones, las promociones tienen que buscar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. ¿Y cómo se hace eso? Con promociones de valor, en las cuales yo le doy más, o pasa algo especial, pero que tenga sentido para ese momento especial de las personas. Que tenga sentido para la razón por la cual vinieron en este momento, porque si no, yo lo que estoy metiéndole es costos agregados y no valores agregados. La diferencia es que el valor agregado, pues, naturalmente genera más valor para el cliente, mientras que el costo agregado es solamente una cosa que yo le meto porque me pareció chévere, porque me pareció cool, y pues no genera ningún valor en el cliente. Cuando uno definitivamente va a hacer promociones o cupones especiales, pues tiene que hacerlos pensando que tengan sentido para el modelo de negocio. El otro día estábamos con un cliente en el cual, después de que la persona compraba, cuando ya la persona estaba pagando, él le estaba dando un descuento. Yo le decía, eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque esa persona no le va a recomprar por eso, no le va a traer más cosas. Usted lo que está haciendo es regalando esa plata porque ya estaba el consumo, no le está generando ningún indicador de negocio adicional, ni le está trayendo clientes, ni le está mejorando ningún indicador de recompra, ni ticket, ni nada. ¿Cuál es el indicador al cual le vamos a apuntar con la promoción? Y el indicador no puede ser solamente aumento de ventas, porque muchas de esas ventas que se hacen con promociones mal hechas no son rentables. La gente vende dos veces, tres veces más, y le había dado mejor no haber vendido nada, porque como no tiene clara la estructura de costos de gastos, el margen de contribución, tiene enredado el concepto de margen de contribución con el de utilidad, con el de rentabilidad. Entonces, como no tiene claras las finanzas, el punto de equilibrio, nada, entonces todo lo que haga con promociones es ciego, y como lo que hace es ciego, pues es muy probable que se equivoque. Las promociones que van a tocar el producto estrella o los cinco productos más vendidos son las promociones que tienden a tener más impacto, pero también son las más peligrosas, porque si usted empieza a dar por menor valor los productos estrella, se está comiendo el valor de sus productos estrella. Tiene que ser muy cuidadoso con las promociones de los productos estrella, porque ahí es donde está la clave de la sostenibilidad del negocio en el futuro. Si usted se come el valor, si usted daña el valor frente a sus clientes en el largo plazo, pues su negocio simplemente no va a funcionar en el largo plazo, porque usted está destruyéndolo sin darse cuenta. Pero bueno, supongamos que definitivamente encontró que hay un lugar, un momento, unas características, un tipo de producto, un target que le ayuda a pegarle algunos indicadores de negocio y que usted va a hacer unas promociones. Si va a hacer promociones ahí, necesita tener en cuenta tres cosas. La primera es qué va a pasar con los clientes. Los clientes están entendiendo la promoción o van a entender la promoción. Los clientes van a poder abusar de la promoción. Muchas de las promociones y de las cuponeras y de todos estos elementos de incentivos de marketing están diseñados de manera pobre. Entonces no hay características. Entonces dice helados gratis para las personas que vengan hoy. Entonces llega una señora con 15, con 17 niños y les tienen que dar helado a todos porque no es claro qué era lo que pasaba ahí. Hoy mujeres comen gratis. Llega un muchacho con siete chicas. Las siete chicas comen gratis y él paga su cuenta. Entonces, ¿qué pasa con esos elementos? ¿Qué pasa con cada una de las cosas que el cliente puede hacer? Y sí, hay que pensar en los clientes tramposillos. Hay clientes que están pensando en cómo hacerle el truco a la promoción. El segundo aspecto que hay que pensar es de los empleados y los proveedores. Los empleados, los colaboradores y los proveedores están adentro del negocio todo el tiempo. Entonces lo he visto N veces con las cuponeras que hacen N tipo de trampas, cualquier cantidad de trampas. Entonces usted vende, las personas venden y después el cajero, el mesero, el de producción, depende del tipo de promoción, hacen una triquiñuela en la cual retornan el producto y entonces ahora le aplican un cupón y se roban el cupón o hacen las promociones para ellos, etc. Los empleados y proveedores, si bien es cierto son parte del equipo, uno debe hacer la promoción de forma que no les permita o les quede muy difícil hacer tumbes de este estilo para la promoción. Entonces eso a veces implica hacer numeraciones, hacer controles específicos. Es decir, el problema no es solo que le guste al cliente, sino que adicionalmente al cliente que ya mencionamos no haga triquiñuelas y ahora el empleado y el proveedor no haga triquiñuelas. El tercer aspecto que hay que tener en cuenta es los terceros externos que están pendientes de la publicidad. Resulta y pasa que los restaurantes y negocios gastronómicos, por alguna razón misteriosa ligada a que le entra y la gente ve entrando y saliendo gente todos los días, entonces ve sentadas 100 personas y dice, uy, 100 personas a X cantidad de plata, esto esta gente está haciendo tantos miles de dólares, son tetra millonarios, mire toda la plata que hacen y puede que esa empresa ni siquiera tenga utilidades porque tiene ventas, pero las ventas y las utilidades son los dos extremos opuestos de un informe financiero. Entonces hay un grupo de personas que puede estar pensando que usted, así su empresa sea pequeña, es mega millonario. Yo recuerdo un puntico de hamburguesas en un barrio, en una ciudad intermedia, que pues sí vendía bastante, pero la gente creía que ellos, mejor dicho, tenían naves espaciales, pues, o sea, que esa gente iba a la luna con ese negocio de hamburguesas y pues el negocio sí producía algo, pero pues era un local pequeño, o sea, tampoco, ¿sí? El punto es que en esto hay que estar pendiente de la publicidad engañosa. La publicidad engañosa no necesariamente es engañosa porque uno tenga la intención, sino porque hay gente que está buscándonos el truco y está todo el tiempo pensando cómo le saca plata. Yo tengo ejemplos que nos ha pasado con esto y hay veces que la gente rifa cosas, los famosos giveaways o pequeños concursos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y la gente cree que eso solamente lo están mirando sus clientes y eso lo está mirando todo el mundo. Sí, hay gente mala, no es la mayoría, pero hay gente mala buscando cómo hacerle el daño a la empresa y cómo sacarle plata a usted y a su empresa, entonces hay que bregar a tener, a veces sale más barato pagar una pequeña asesoría legal en ese sentido y tener claro que se puede hacer. En las empresas grandes, típicamente marketing siempre tiene la frustración, los departamentos de marketing tienen la frustración de que todo tiene que pasar por el departamento legal antes de salir y legal les tumba muchísimas promociones porque generan problemas legales, dificultades legales. Y los restaurantes, no, eso en la noche el dueño le ocurrió y en la mañana ya está público. Y van a hacer promociones, deben hacerlas bien pensaditas. Por último, la última recomendación que les podría hacer es revisar la normativa de concursos, juegos y promociones. Hay países en los cuales todos los juegos que se hagan, así sea que usted rife una hamburguesa, aplican para la misma normativa. Yo tuve un caso de una de las empresas de nosotros en que rifábamos algo de X valor y la demanda por que un cliente dijo que nosotros habíamos hecho algo mal, podía valer mil veces el precio de lo que estábamos rifando o regalando porque no habíamos pedido el permiso para el concurso a la entidad adecuada. Entonces, la multa, la sanción, no era relacionada con el valor del premio, sino con la infracción. Entonces, pues bueno, ahí logramos manejarlo, pero es un dolor de cabeza innecesario. Es mejor tener claridad de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Tengo casos también de empresas en las que les han bloqueado las cuentas de redes sociales porque se pueden hacer cosas que no se pueden hacer o colocan productos en las promociones que no son los de ellos, colocan productos que están baneados, que no se pueden utilizar. Y pues como nadie lee la letra pequeña, excepto el que sí la lee, entonces pues alguien la lee y alguien busca cómo sacarle el jugo, slash, hacerle el daño a la empresa. Entonces, que no seamos nosotros los que estamos diseñando, primero, promociones malas para deteriorar nuestra propia marca y, segundo, encima de todo, que hacemos promociones malas, las hacemos para que nos generen problemas con los clientes, con los empleados, con terceros, con la normativa. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Es mejor hacerlo planeadito, ordenadamente, con un plan de marketing, con una estructura ligada a unos objetivos. En la página web de nosotros y en el libro de esclavo a dueño, se desarrollan este y otros temas más relacionados con los restaurantes y los negocios gastronómicos. Por favor, cuando diseñe promociones, cuponeras, hágalo conscientemente y hágase las preguntas. ¿Esto a qué indicador de negocio le pega? ¿Esto a qué target le va a funcionar? ¿Esto en el largo plazo nos genera valor o destruye valor? Y eso lo ayudará a tomar decisiones más sanas respecto al negocio. Microcapsulas de errores para restaurantes y negocios gastronómicos une experiencias en barradas y equivocaciones, manera de anécdotas, microhistorias y consejos para personas que están en el gremio de la gastronomía y que dedican su vida al noble arte de servir a los demás. Bienvenidos.